Maruja también nos escucha todos los días y anda revisando las redes sociales, dice que quiere tu puesto Joel, que ella ya pronto tendrá el puesto de productor general. Maruja, no le muevas Maruja. Ahí estás Maruja. En las redes con la Maruja, la Maruja en Por el Placer de Vivir. La bella Maruja, la bella. Ay, 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 gracias mi querido doctor César Lozano, me encanta, hoy se ve muy guapo doctor, yo miré una foto en Instagram que subió una historia y muy guapo, lo siento más replético, más sangrípico, más macizo doctor, gracias mi querido doctor César Lozano, hoy, de verdad, quiero mandar un saludo a la gente de Denver, California, de Denver, Colorado, hay California, dije me enredé doctor, me enredé, I'm sorry, ok, de Denver, Carina Márquez, doctor, nos escribe y nos pregunta, doctor Lozano, por favor, recomiéndeme una buena película, algo que usted diga, esta película es buena, doctor, usted tiene películas favoritas, que dice, la gente quiere aprender algo, quiere divertirse, vea esta serie, esta película, todos recomendamos, yo me la de Titanic, me gusta doctor, es que el barco de, ah, Rose, Rose, o sea, pero usted, cuál es su película que recomienda, o cuál serie, qué es lo que usted dice, esta vean, les va a gustar, es bueno doctor, así que recomiende, antes, antes les pido a la gente que me sigan en redes sociales, la Maruja TV, mi querido doctor César Lozano, what is your movie prefered, o sea, en español es, ¿cuál es tu película? Titanic, favorite movie, al revés, favorite movie, ah, que me gusta mucho la película de Titanic, no lo voy a negar, pero acabo de ver la serie de Pálpito, me gustó, temporada 1, temporada 1, la 2 ya no tanto, pero la temporada 1 me gustó, pues se meten ahí a su plataforma favorita, sí, hay tantas películas muy buenas, acabo de ver una con mi hija, es que mire yo los títulos de las películas, batallos, sí, ya vi que se hizo unas palomitas, salseadas, tan riquísimas, ella, mi hija, de repente, dice, le dice, le dice papas cochinas,